Diga Arturo, por favor, te pide. No, pero... Ah, ¿me le daste la mano? Ah, bueno, sí. No hay para qué pararse, es una weá que... Ya pasó de moda esa weá. Eh... Bueno, cada uno pone la cara que puede, no más por mí. No, a mí me matan las pasiones en una mujer, los pies. ¿Cómo? Los pies. Es como un fetiche que tengo. Como que tenga el dedo así, como apartado del chico. O sea, como que si no tienen los pies lindos, a mí no hay caso que me entre... Estamos hablando de la parte visual, la parte... ¿Y cómo es un pie lindo? No sé, es algo súper personal, pero me mata la pasión un pie... Claro, pero ¿qué puede ser una uña encarnada? Un pie deforme, un pie con pelo... No sé, me voy a poner un ejemplo. Hace que, no sé, era mucho más chico y un amigo me presentó, una amiga, una brasilera, me guardó, tenía 22 años. Estábamos en un carrete, era estupenda, alta, bonita, brasilera. Y de repente le digo, Iván, ¿sabes que no, no me gusta? Me dice, ¿por qué? ¿Le diste los pies? Le digo yo. Me dice, ¿qué tienen los pies? Mi amigo, no, cachanada, un salvaje. Los pies, le digo yo. Dice, ¿pero cómo? Es que a mi amigo no le caía en la cabeza que yo me fijara en los pies. ¿Te gusta un pie como cuidadito? Es la forma, más que cuidado. De hecho, a mí me gustan las uñas de las mujeres sin pintar y cortas. ¿Cachai? Mira. Sí, me cargan las uñas largas, así, todas como... ¿Pero de los pies, uñas largas? No, cortas, sin pintar. Puede ser con pintar, pero si son los dedos como bonitos, chiquititos, cachai, no sé. Igual es raro ver una mujer con la uña delgadita, chiquitita. O sea, igual yo entiendo al Arturo como que el Arturo ve la ternura en una mujer cuando es más chiquitita que él. No, 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 no. No, 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 no. Hablo del pie como cuidado. No, ni siquiera cuidado. No, ni siquiera cuidado, es la forma. Yo puedo tener el pie súper cuidado, pero el Juanete no me va a salvar de la crítica de Arturo. No, el Juanete no me mata, no. No, el Juanete no me perturba. ¡Ay! No, si no es el Juanete. O sea, el Juanete te gusta. No, el Juanete no me... El Juanete no me perturba, no me perturba la vista. Es el dedo, es la uña, es como que... El color. Es como que... De hecho, me pongo... Antes, antiguamente, cuando la conocía y estaba con los pies tapados, como que después decía, Ojalá que no me pase el tema con los pies, decía yo, pensaba por dentro, que ya me encantaba. Oye, pero a esa altura, a esa altura había descubierto otras cosas que te podían enamorar de ella. Sí, pero estamos hablando de citas así. Arturo, el que ya pasa a ser secundario. Claro, si ya me engancho pasa a ser secundario, pero igual es como que uno cruza los dedos, pucha, ojalá los pies... Pero en serio, se desvela la noche entera al saber de que si vas a tener los pies bonitos. Sí, los pies bonitos. Pero igual es... He tenido suerte, he tenido suerte porque... Sí, es raro porque... Oye, a ver, vamos a salir, pero muéstranme los pies. Yo, por ejemplo, yo... Yo tuve una experiencia horrorosa una vez de alguien que no quiso sacarse los calcetines. Ay, qué atroz. Porque le daban vergüenza a sus pies y yo no podía creerlo. Ah, mira, entonces no estás loco. Eso, eso sí que a mí me... No, pero a mí eso me mató las pasiones, que no fuera capaz de sacarse los calcetines. No, eso es una subicación. ¿Por qué me importaba que no tenía los pies? Porque en el acto... No estaba ahí por los pies. ¿En el acto, Blanca? ¿Ah? ¿En el acto? No, no llegamos al acto porque yo no lo voy a hacer con alguien que estaba con los calcetines juntos, por favor. ¿Había propósito de eso? No sé si me matas. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero obvio. Sí, obvio. No sacarse los calcetines para tirar. No, viste, lo tuviste tan mal. Te tiró un salvavilla a la Blanca. Te tiró un salvavilla. Es divertido. No, pero... En pelotantero y con calcetines. Sí, a lo por noche entero. O sea, mira, otra cosa que estaría apurado, no sé, y de una pareja de año ya, el calcetín da lo mismo. Pero tú estás ahí con alguien, recién como conociéndolo, que dice que no se quiere sacar los calcetines. No. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que si uno fuese a Turo Longton, yo tampoco. Yo creo que ahora después que te escucharon, porque si te vayas a poner a fijar en las uñas, te miro los pies, así, al toque, es como... O sea, no la uña, el pie entero. Es como, hola... A mí lo que me mataría las pasiones sería que alguien se fijara en eso. Te lo juro. A mí lo que me mataría las pasiones sería que alguien se fijara en los pies antes de otras cosas más importantes. Sí, pero es que no es de importancia de, ay, que la espiritualidad. No, es una cuestión física. Estamos hablando de la primera... De la cuestión visual de la noche, cuando uno conoce a alguien. Pero en la noche, ¿a quién le conocen los pies? Es eso, no estamos hablando de una cuestión de vida. Justamente estamos... ¿De eso estamos hablando? Bien, se conocen a la mañana siguiente habitualmente, ¿no? No estamos hablando de valor y otras cosas. No, pues justamente estamos hablando de físico, pero... Y la arturo ahí en la noche comiéndose la uña. ¿Cómo tendrán los pies esta huevona? Pero yo las pocas... Yo, mira, yo las pocas... No, sí. Ahora, siguiente. Pónganse de pie los que estén de acuerdo con bajar la edad de la responsabilidad penal. Esto lo pregunto en relación a portonazos... ¿Cómo se llaman los? Portonazos encerronas que son cometidos por menores de edad, el 80%, según la estadía. Estamos presentando una fea... Como en otros países. Como en Estados Unidos, entiendo, 14, 15 años. Los que estén de acuerdo con bajar la edad de la responsabilidad penal. No, yo quisiera hacer un comentario muy cortito más que... Creo que escuché por ahí que decían que los niños de 14 años querían que votaran. Yo creo que si van a hacer eso para que se inscriban, para poder votar, automáticamente deberán existir. Yo creo que tienen que ser imputados, me imagino, creo. Creo que tienen que ser igual para ambas partes. Ya que van a tener autoridad para poder votar y opinar, debería ser al tiro para ser imputados. Creo, porque un niño, para mí, de 14 años, 15 años, ya sabe lo que hace. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. En ese sentido, yo pienso que sería... Pero es que son cosas distintas, porque yo creo que a un niño se le dé la posibilidad de participar de acuerdo a su nivel, que se yo, en el debate público y todo, no tiene que ver con que sea imputable. O sea, yo creo que tiene que ver... No, es que me baso en lo que dice Julián, dice, por los portonazos y todo eso, que la mayoría son por chico. Es que tiene que ver con la capacidad de discernir, porque es ahí donde está el límite, en teoría. Antes la mayoría era a los 21, hoy a los 18, me imagino que con los tiempos va a bajar un poco. Tiene que ver con la capacidad de discernir, de entender qué es lo bueno de lo malo. Me parece que uno, voy a hablar por mi experiencia, a los 17, a los 16 y tal vez a los 15 también sí sabía lo que era bueno de lo que era malo. Pasa por la educación también y por entender y que tal vez te hagan una diferenciación en relación a eso. Pero también hoy día creo que es muy importante evitar que adultos involucren a niños en los delitos por su condición de ser inimputables. Y eso me parece también habría que regularlo. Habría que regularlo. Bueno, si operas muchas de las bandas que operas. Ahí voy. Sí, a eso me voy a ayudar. Yo quería acotar, yo siento que de todas formas creo que todo ser humano, a lo mejor la palabra imputable es muy fuerte, pero también juzgado, pero sí a lo mejor poder hacerlo responsable de sus acciones que son más bonitos. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa con los niños que están en el Sename? ¿Qué pasa con los niños que están recién imputados? En otros países nosotros siempre criticamos que copiamos todo. ¿Por qué no copiamos lo bueno? En otros países cuando un menor de edad se manda un delito, se manda a hacer jardines, se manda a ordenar el patio público, digamos, las plazas, qué sé yo. Pero este país lo que hace es pagarle a la gente en vez de aprovechar los mismos delincuentes que están haciendo una falta, que la paguen con una obra bien neta. Que vayan a hacer caer y qué sé yo. Exacto. Porque el país tiene que mantener las malas obras y aún así las malas obras no hay como algo que den, aparte de lo que nosotros estamos dando como país. Exacto. De partida el Sename es un desastre. O sea, partamos por ahí. Hay que poner mano dura a este gobierno ya. O sea, ya uno no puede salir tranquilo a la calle. O sea, esto se desbordó. ¿Qué mano dura ha puesto el gobierno? Esto está totalmente desbordado. Las penas tienen que ser más duras. Y la puerta giratoria se tiene que cerrar. Porque ya es una carnicería esta cuestión. O sea, ya las mamás no pueden salir con sus niños en un auto porque, weón, en la esquina te asaltan y te pegan tres tiros. Y si tú te defendiste, hay preso tú, weón. O sea, es que es una cuestión de loco. O sea, no puede ser que porque tengáis 14 años, weón, puede ser lo que queráis, weón. Puta tiene 14, no tuvo educación, pobrecito, que salga, weón. No, pues, weón, basta, weón. No basta, pues, weón. Pero cuando le pase al que le lo defiende, si te pasa a ti, ahí cambia la cosa, weón. Porque tú lo viviste, ¿cachai? Pero que tú caes en el mismo error, que estás cayendo en el mismo error. No, no estoy cayendo en ningún error. Lo que es injujable porque tú no puedes condenar a un niño de una vida. Oye, el niño te puede matar. El niño puede matar a tu guagua. Déjame poner un punto. Déjame poner un punto. Yo esté o no de acuerdo. Lo que dice Arturo, la opinión de Arturo, es una opinión bien generalizada, digamos. Sí, hay mucha gente que opina eso. Con respecto a bajar la edad y de que acá no hay ningún costo por cometer algún delito. Ninguno, digamos. Ni los de cuello y corbata y el que se lo encerrona y se lleva una guagua, una banda, se lleva una guagua y la mamá quedó ahí. Ah, es que tiene 14 años, pobrecito, porque no sabe lo que hace. No, van a entrar. Julián, perdón, yo no estoy de acuerdo. O sea, de partida yo creo que acá está lleno de delincuentes de chaqueta y corbata y de empresas que son amargadas por el gobierno. Sí, claro. Desde luego, pero la pregunta es si esos niños son utilizados por panza. O sea, de ahí comienzan. O sea, tú como niño, ¿cómo te vas a defender si ya no tenés familia, ya eres frágil desde que naciste? O sea, además el cename, perdón, es para agarrar los niños. Cuando yo era chica, había muchos niños que pedían plata y comían en la calle. Ahora no hay, están encerrados en el cename, pero ahí también se está muriendo hambre, también les pegan, también los maltratan. O sea, el cename es peor. Entonces al final el cename es como una limpieza para que el Chile y el Santiago se vean súper complicados. Entonces la pregunta que te hago es, a donde apuntaba Arturo, independiente de que uno esté de acuerdo o no, la pregunta que te hago es, ¿qué hay que hacer según tú con adolescentes o niños, algún tiene una idea, de 13, 12, 14, hasta 11 años? Es que es una pregunta muy grande, yo no me siento capacitada como para decir qué es lo que hay que hacer. O sea, obviamente tenemos un sistema que es el cename que no funciona y obviamente hay que reformular todo eso y todo, pero ojo, los niños, cometan delitos o no, independiente del contexto que hayan tenido, etcétera, son personas de derechos. Todas las personas tienen derechos humanos básicos. Sin duda. Ahora, sin duda que obviamente si no sé, que si yo te asaltan, te violan, te roban, que si yo nadie puede salir, obviamente eso tiene que tener una sanción y tiene que haber como una responsabilidad penal, no sé a partir de qué edad, porque digo yo no me siento capacidad para eso y me imagino que el caso a caso también es importante. Pero sí, las personas, todas, son sujetos de derechos, cometan o no cometan delitos. Se parte también por la rehabilitación. Hoy en día si un tipo se va preso no se rehabilita, las cárceles están asinadas. O sea, hay que partir por hacer más cárceles o por mejorar las cárceles o por tener un sistema en el que ellos se puedan rehabilitar. Porque si tú te vas preso tú no te rehabilitas, sales peor. No es lo que ocurre en ese sentido. Yo creo que lo que podemos estar de acuerdo es, no sé si en rebajar o no la edad penal, pero sí que hay algo que no está funcionando y que en el fondo la solución, me parece a mí, no es rebajar la edad penal. O sea, me parece que las soluciones están en otros lados. Es que es fácil decir eso porque vamos a seguir así. Es que sabéis que...